En la reunión para poner en marcha el Coloma, Consejo Local de Medio Ambiente, participaron el Intendente Dr. Roberto Gustavo de ESA, el Secretario de Desarrollo Urbano, Arquitecto Fabio Batán, el Director de Programas y Proyectos, Ingeniero Rubén Gramajo, el Encargado de Relaciones Institucionales y Gestión, Señor Laureano González, junto a los concejales Dr. Horacio Traini, Dr. Fabián Longo y Dr.